Tiene pedida antes su compañera de bancada, Silvia Lospenato. Gracias, Presidente. Perdón, Diputada, quise apagar el mío y apagué el suyo. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, la verdad es que creo que por el correcto desarrollo de esta Cámara, para que trabajemos como corresponde, respetemos todos el reglamento sin reclamarle al otro que no respeta el reglamento, no respetándolo, contestando las cuestiones de privilegio que no se contestan, haciendo cuestiones de privilegio que no son tales. En todos los casos, lo digo. Creo que no ha habido incluir a todo nuestro bloque en una descalificación a una colega, es absolutamente injusto. No sé a quién se refiere la colega preopinante, pero si de algo estoy segura es que de ninguna manera por lo menos la mayoría, todos los que yo conozco de mi bloque han tenido una sola descalificación con una colega de la casa a la que respetamos y yo particularmente le tengo un enorme cariño. Entonces, la verdad, me parece que es muy injusto que se señale a todo un bloque. En todo caso, si hay un planteo personal para hacer, se debe hacer personalmente, pero no hacer una acusación general que la verdad no se ajusta a la realidad. Y le pediría, Presidente, que comencemos las cuestiones de privilegio, ya estaban acordadas en la labor parlamentaria, tienen que ver con cuando se afectan realmente las posibilidades de un diputado de hacer uso de la palabra, para eso están las cuestiones de privilegio. Volvamos a la sesión como corresponda, intentemos respetar todos el reglamento, y ese respetar todos es no cuestionemos, no debatamos las cuestiones de privilegio y no hagamos cuestiones de privilegio que no son cuestiones de privilegio. Muchas gracias. Gracias.